Hola, buenas, pues mira, empiezo el vídeo aquí para que veas que ahí tienes el río, que está como a 100 metros, está rodeado de zonas verdes, ahí hay un teatro, esa zona verde también es enorme y conecta con un centro comercial y con la estación de autobuses, muy cerquita todo, y es un primero. Vale, bastante luminoso, el salón, se ve muchísimo verde, por todas las ventanas, es muy alegre en vez de ver otros edificios, la cocina completamente equipada, tiene sus cazos, sus platos, una olla, vasos, sartén, elementos de limpieza, cubiertos, este es el estudio, un armario enorme, una habitación, también con su escritorio exterior, cuarto de baño, vale, voy a poner una mampara de cristal, vale, eso es por mí, por proteger todo esto del agua y luego que ella también tenga que limpiar menos, esta es la habitación principal, está muy bien vestida, vale, y que también se ve el cauce del río, vale, y cualquier cosa, yo vivo a cinco minutos de aquí, vale, ok, cualquier cosa... Gracias. Gracias.